Andale, ah, ok, puedo poner el guiño y el corazón, ok, puedo equipármelo, entonces vamos a equiparnos el guiño, subimos, ¿por qué no puedo subir, güey? Ah, por Troya, a la mierda, a la mierda, a la mierda, casi me caigo. Supongo yo que hacia allá está el corazón, digo, lo del corazón, eso, ¿verdad? Y aquí está, efectivamente, la runa. Dice, cuando hayas reunido unas cuantas runas, abre el diario y ve la sección de poderes para cambiarlas por poderes. Las runas se pueden recolectar y utilizar para adquirir poderes sobrenaturales. Ok, cerramos. Poderes... Mierda, hay muchas cosas, güey. Nada más tengo una runa, lo único que puedo comprar es esto o esto de aquí abajo, todo lo demás tiene un costo de más de una runa. Incluso este guiño, supuestamente yo creo que debe ser para mejorarlo, ¿no será? Dice, visión tenebrosa. Visión tenebrosa, consumo de maná muy bajo, ¿pero qué hace, güey? Para ver en la oscuridad y descubrir a seres vivos a través de las paredes, incluidos sus campos visuales. También puedes ver una representación visual del ruido que haces. Aquí aumenta la salud. Órale, interesante. Vamos a aumentar la salud a huevos, ¿sí? Tú agarra la salud es más larga igual que tu pene, ¿a huevos? ¿Sí? ¿Ya? Poderes, ándale, salimos de aquí. El uso que des a lo que te ofrezco depende de ti, como ya dependió de quienes te precedieron. Y ahora te devuelvo a tu mundo, pero debes saber que te observaré con sumo interés. Ya vamos a despertar del sueño macabro en el que estaba, cabrón. Dice, pistas de la misión actualizadas, a ver. Pierdos un invertón que cree que puede mezclar y mejorar el equipo, pasa la mayor parte del tiempo encerrado en su taller. Ok. Tengo que ir hacia abajo, güey. Y... ¡Por Troya! Mierda. No caí como yo quería caer, güey. Bien, manos a la obra. Una cosa, sé que el asesinato es un asunto escabroso, pero a veces los hombres buenos hacen cosas malas para enderezar el mundo. Nuestro propósito, restaurar el linaje de su majestad y para ello debemos sentar en el trono a Emily Coldwin. Por este motivo debemos ocultarnos y en las sombras desmantelarlos pieza a pieza. Hoy vas a matar al decano supremo Campbell. No será fácil. Está protegido por sus decanos, un ejército de fanáticos religiosos. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Tus hazañas son legendarias. Campbell lleva un diario privado. Cuando lo hayas eliminado, hazte con él. Porque creemos que contiene el paradero de Emily. Recuperarlas de vital importancia. Si aún vive. Mire, eso es lo básico. Recuerda nuestra causa y sé certero. Contamos contigo. ¿Contamos contigo? Esa madre se me hace como el partido verde ecologista, güey. Es de los nuestros. ¿Qué es lo que se encuentra tu autista? Corvo. Hola. Soy Calista. Trabajo para el almirante Havlock. Siento interrumpirte, pero esto es importante. Creo que vas a asesinar a ese horrible hombre. El decano supremo. No hay razón alguna para que me hagas caso. Pero mi tío, Jeff Kurnow, aún sirve como capitán de la guardia. Es un buen hombre y mi única familia. Se dice entre los criados que Campbell acaba de recibir un veneno exótico. Y creo saber por qué. Mi tío no es corrupto como los demás. Campbell piensa en venenarlo. ¿Quieres poder protegerlo? Es lo que solías hacer, ¿no? Antes de tu ocupación actual. Antes de ser un asesino. No, no es cierto. Antes de ser un asesino yo estaba jugando... ...Wood of War, Gears of War y Tomb Raider. Y de hecho siempre estuve asesinando gente, ¿eh? Me estaba preguntando si has pensado quizá en ir a ver a Piero antes de aventurarte en el cubil de los decanos. Yo recomendaría ir con el mejor equipo que puedas conseguir. Bueno, vamos con el güey del taller para conseguir un buen equipo, ¿no? No, no, no. Por acá no. Tengo que entrar aquí y salir del otro lado. No, no. Esta madre ya me hice bolas, güey. ¿Dónde está el taller del cabronazo ese, güey? Bueno, a ver, mientras vamos a utilizar el corazón. ¿Dónde está? Acá está. En los sótanos que hay debajo. Sabueso mata a Sabueso. Y el dinero cambia de manos. Atención, ciudadanos de Tancor. La plaga de moluscos de río se ha extendido el río abajo. Hasta la propia desembocadura del mismo y el barrio ha negado. No intentéis acercaros ni destruir ningún molusco de río. Todo objeto recuperado de uno de tales intentos será considerado propiedad del estado. Güey, es que no sé en dónde mierda está el taller puñetero ese, güey, para mejorar mi arma. Güey, es que no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, vete a la puta piedra, por el amor de Dios, güey. Aquí está la runa. Venga, venga, venga. Sigue por ti, venía, cabrona. Puedes agarrar a tu mamá en tanga, güey Ahí está, gracias, cabrón Gracias por hacerme el favor Pero sí, vámonos Pues nunca encontré, güey, el pinche Taller apestoso ese de mierda, cabrón Pero ya me voy A la chingada, güey Qué puta madre me pasó, güey Maldito pez de mierda Maldito, 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 maldito Salta, 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 salta A la mierda Jódete, perra ¿Dónde estás, marica? Te voy a machetear, desgraciado Pinche pez, cabrón, no me jodas Ya vámonos, verga Sí, ya, 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 vámonos Pues vámonos Nunca encontré el taller del pinche gilipollas ese, güey No mames Me voy a perder toda mi puta vida buscando un taller, güey Ya, luego Les apuesto que este lugar va a ser como Como que la central de abastos, por así decirlo, ¿no? En donde voy a estar llegando a cada rato Un trayecto movido Antaño podías ir por Clavering Boulevard Ahora no es tan fácil La mitad de la ciudad ha muerto de peste La otra mitad se pelea por lo que queda La guardia aún vigila las calles principales Y ha instalado controles con arcos voltaicos Si alguien los atraviesa, acaba reducido a cenizas Todo lo que no está en manos de la guardia es territorio de las bandas Y luego están los bichos raros que viven al margen Como Doña Andrajos Dicen que está chiflada No sé qué es peo Así que elige tú Muy bien Comida Agüibus Elimina al decano supremo Campbell Vamos a eliminar al decano supremo Campbell Venga, ya es casi medianoche Pero con cuidado Queden en el bote El canal ya está bastante sucio Venga, venga, venga ¿Qué pasa? ¿Pero que el último se movía? ¿Qué? Sí, el pequeño Imposible Lo revisé yo mismo Sigue el trabajo ¿Qué sucede, güey? ¿Qué sucede? Escucho voces por aquí pero no veo a nadie Bueno, ese ya no se mueve Ah, nada de estar allá arriba Sí, sí, sí Voy sigilosamente A la mierda Atención ciudadanos de Dunwall Este es un anuncio especial De nuestro honorable Lord Regente Uno Dos Tres Arriba El Lord Regente al habla Con gran pesar Debo anunciar Que mi mandato Como Lord Regente Debe prolongarse Durante todo el mes De la cosecha Y quizá incluso más Uno Dos Tres Arriba Surprise, bitch Muerte, perra Muerte Dame todo lo que traigas encima Mierda, me están matando ya, güey Y eso que estos vatos Ni ruido hicieron, eh Surprise, bitch Surprise, bitch Ah, miren Puedo utilizar botiquín A ver Uh, la, la Manche, vi ¿Qué más tengo para utilizar? A ver Tengo Dos botiquines Y uno de maná Ok Ok Ya sea que me meta Aquí a este círculo A este Menú Por así decirlo O puedo presionar Pad direccional Hacia la izquierda Perdón Hacia la derecha Para el botiquín No Eh, no No sé qué puta madre, güey Olvídenlo Yo seguiré jugando XD Mierda Mierda, 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 mierda Creo que Está más que claro, güey Que no puedo pasar por ahí Yo creo que Tengo que quitar este Madre, a ver Ahora sí Ándale, ándale Me estoy matando, cabrón Oh, no me veas No mames No mames Ándale, bitch Acércate, bitch Ay, Miami, bitch Ya hice la vuelta Adiós Surprise, bitch F***, surprise, bitch Inmortal Inmortal Ese bate es un Semidios galáctico Por lo que veo, eh Bueno La ventaja es que Puedo recuperar Mis Mis ballestas Eso es lo bueno Bueno Tengo que ir Con cautela Pah Vénse la mierda Vénse la mierda Oh my god Se despedazó Con ese pinche rayo Voy a ver Hay que arrancar El núcleo Ahí les va, perras Explota Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Venga, venga Agárralo, talega Tranquilo Ese, tranquilo Le embole la Maldita cabeza Le embole la cabeza No puede ser No, yo no lo quiero Llevar Yo lo que quiero Son mis pinches Flechas, cabrón ¿Qué se hicieron? Eh, ya valieron Madre Yo creo que vamos a utilizar Mejor Este pedo, güey Aunque solamente Me quedan dos tiros Cabrón No, es que El arma principal No la puedo estar Agarrando Perdón El arma secundaria Ya sea El revólver Que traigo ahorita O la ballesta No la puedo estar Utilizando como Si fuera un pinche Call of Duty Esta madre, güey Como pueden darse cuenta Se me acaban En putiza Y lo peor es que No hay más De donde salen Esas Entonces No puedo recuperarlas Yo pensé que podía Recuperar las ballestas Pero ya vieron que no pude Pues bueno señores Hasta aquí vamos a dejar El gameplay Espero que les esté gustando Recuerden darle like Favorito Suscribirse Comentar y compartir Señores También recuerden Seguirme en Twitter Y darle like A mi página de Facebook Los links van a estar abajo En la descripción Yo soy Rame Cadenas Y nos vemos Hasta la próxima Chao